Bienvenido a otro de nuestros videos de mi religión es Yoruba. El tema que vamos a traer hoy es un tema que sabemos que todos nosotros los religiosos nos preguntamos día, tarde y noche. El tema, ¿sabe usted lo que su orisha titular piensa acerca de usted? Esperando como siempre que este video sea de su agrado y que lo disfruten en familia, esta es su página de mi religión es Yoruba. Bueno, ya entrando en tema, esto es lo que su orisha titular piensa acerca de usted. Yo, estoy a tu lado y siempre nunca he dejado de creer en tu sueño. Soy quien a veces cambia tu itinerario y te retrasa tus horarios para evitarte accidentes o encuentros desagradables. Sí, yo, el que te habla al oído las inspiraciones que crees tener así como las grandes ideas. Yo, quien te causa escalofrío cuando te acercas a lugares o situaciones que te harán daño. Yo, que estoy preocupado por ti, con tu obstinación insistente en hacer todo al revés solo para desafiar al mundo. ¿Cuántas noches he pasado en la cabecera de tu cama cuidando tu salud, cuidando tu fiebre y renovando tu energía? ¿Cuántos días te seguí para que no subieras a ese autobús, a ese coche o a ese avión? ¿En cuántas calles oscuras te he guiado con seguridad? No sé, he perdido a la cuenta y no me importa, porque eres mi hijo. Lo que realmente me importa y me deja triste y preocupado es cuando tú asumes la postura de víctima del mundo. Cuando tú no crees en tu capacidad para resolver problemas y acertar las situaciones como insolubles. Cuando tú no te detienes a luchar y simplemente te quejas de todo y de todos. Cuando tú renuncias a ser feliz y culpas a otros por tu infelicidad. Cuando tú dejas de sonreír y asumes que no hay ningún motivo para hacerlo cuando el mundo está lleno de cosas maravillosas. Cuando tú te olvidas de mí, tu boricha, quien tiene el honor y la encomienda de los mares de ayudarte en esta tan difícil que es vivir y prosperar. Porque déjame hablar directamente contigo. Te recuerdo que estoy siempre a tu lado, incluso cuando piensas que estás totalmente solo y abandonado. Hasta en ese momento yo estoy sosteniendo tu mano. Estoy consolando tu corazón. Estoy a tu lado, mirándote a ti porque te amo demasiado y estoy triste de tu tristeza. Pero como yo, sé que tú naciste para brillar y yo le agradezco a los domares la bendita oportunidad que me dio de conocerte y de poder cuidar de ti. Por eso es que eres muy especial para mí. En realidad, esto es lo que piensa tu boricha titular acerca de ti. Nos vemos en otro de nuestros videos de mi religión es Yoruba, sin antes mencionar que no hay religión mala, sino malos religiosos.